de Andorra para realizar diligencias que permitirán recabar información sobre los millonarios sobornos en el metro de Lima y a Miguel Atal Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú, durante el gobierno de Alan García. Hoy el Pleno del Congreso analizará los dictámenes realizados en las comisiones de Justicia y Constitución sobre la Junta Nacional de Justicia. En la misma sesión se debatirá la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. El nivel de calor en toda la costa del país sobrepasa los 30 grados, por lo que se recomienda usar protector solar para evitar peligros a la piel por la radiación, advirtió el Cenami. Hallaron el cuerpo de la odontóloga peruana Gisela Solís Calle, que vivía en la Plata Argentina y que había desaparecido hace dos semanas. Pareja se suicidó y se presume sería el autor del crimen. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el fujimorista César Segura archivó la denuncia que presentó la Procuraduría contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, por casos Cuellos Blancos. Fiscales de Lavallato llegan hoy a Andorra para realizar diligencias que permitirán recabar información sobre los millonarios sobornos en el metro de Lima y a Miguel Atal Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú, durante el gobierno de Alan García. Hoy el Pleno del Congreso analizará los dictámenes realizados en las comisiones de Justicia y Constitución sobre la Junta Nacional de Justicia. En la misma sesión se debatirá la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. El nivel de calor en toda la costa del país sobrepasa los 30 grados, por lo que se recomienda usar protector solar para evitar peligros a la piel por la radiación, advirtió el Cenami. Hallaron el cuerpo de la odontóloga peruana Gisela Solís Calle, que vivía en la Plata Argentina y que había desaparecido hace dos semanas. Pareja se suicidó y se presume sería el autor del crimen. Noticias en 10 Minutos Vamos con el desarrollo de esta primera información. Pues archivan denuncia constitucional contra Pedro Chavarri por el caso de los Cuellos Blancos. Vamos de inmediato con esta información y hablamos en imágenes. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside el congresista de Fuerza Popular, César Segura, archivó la denuncia en contra del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco. Todos los parlamentarios de Fuerza Popular, Luis Galarreta, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagro Salazar, Federico Pariona y de la APRA, Javier Velázquez Quezquén, montaron en contra de que la denuncia proceda. En tanto, estuvieron a favor Horacio Pacori, Nuevo Perú, Yirbel Violeta de Perón por el Cambio y Juan Sheput, también de la misma bancada. Para mayor ampliación, Karen, está esta nota en nuestra web www.larepublica.p. Así es, Ejo, y vamos ahora a otros temas. El día de hoy, el equipo especial de Lavallato llega a Andorra para recoger testimonios e información importante sobre el caso Odebrecht. Estamos hablando del procurador Adoc Jorge Ramírez, quien acompañará a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Giovanna Mori, quienes van a participar en este interrogatorio, a Francesc Javier Pérez Jiménez, alias Cisco, exgerente general de la Banca de Andorra en Uruguay. La diligencia será el día de mañana. Pérez Jiménez participó en la apertura de cuentas bancarias para exfuncionarios peruanos y ante los fiscales peruanos responderá sobre las cuentas que se han abierto para Jorge Cuba, exviceministro de Alan García, además de Edwin Lullo, quien fue el presidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima. La información va a permitir cerrar el círculo de las investigaciones. En este viaje también se va a recabar información valiosa sobre los casos que investigan los millonarios sobornos en el Metro de Lima y a Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petro Perú. Vamos con más información y el Pleno del Congreso revisará hoy los dictámenes sobre la Junta Nacional de Justicia a las 3 de la tarde. Vamos con más información y a desarrollar la siguiente nota a continuación. Y es que la agenda del Pleno del Congreso programada para hoy contempla el tratamiento de los dictámenes realizados en las comisiones de justicia y de constitución sobre la Junta Nacional de Justicia, la modificación de integrantes del Consejo Directivo y la moción de interpretación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. En este mismo sentido, tras la decisión del último lunes de recomponer el número de integrantes del Consejo Directivo, Daniel Salaverri anunció también que a las 5 de la tarde hay una sesión del Consejo que redujo a 10 los parlamentarios de Fuerza Popular en la agrupación de los 13 que gozaba anteriormente. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, evalúa ampliar a la legislatura para debatir la suspensión del congresista Luis López Vilela, denunciado por tocamientos indebidos. Carlos Salaverri expresó que en caso reciba este martes el informe de ética sobre el congresista ampliaría la legislatura hasta el día viernes. El último lunes por la tarde, recordemos que la Comisión de Ética Parlamentaria acordó suspender por 120 días al congresista fujimorista Luis López Vilela luego de más de mes y medio de investigación en su contra por tocamientos indebidos. Declaró que era pertinente convocar al Pleno nuevamente para discutir el tema puesto que este martes se debatirá la decisión de modificar el número de integrantes del Consejo Directivo, los dictámenes sobre la Junta Nacional de Justicia, así como también la interpelación al ministro del Interior, Carlos Morán. Vamos con otro plano de la información, pues esta mañana un policía fue hallado muerto dentro de la sede del Escuadrón de Emergencia. ¿Cómo ha sido esto posible? Vamos de inmediato con el desarrollo de la información y hablamos, Karen, sobre imágenes. Pues este martes por la mañana un agente de la Policía Nacional del Perú fue hallado muerto al interior de la sede del Escuadrón de Emergencia de Lima Norte que se encuentra ubicada en el distrito de Comas, en la calle Los Cilicios. Precisamente, según lo informado de la prensa, la muerte del policía se trataría de un suicidio. Al efectivo se le encontró tendido sobre su cama con un arma comprada de manera particular en una de sus manos y su celular en la otra. No obstante, la Fiscalía aún debe confirmar este supuesto. Lamentable noticia. Así es, lamentable esta información. Vamos a ver qué es lo que dicen también las investigaciones respecto a este caso. Y ha sorprendido también lo que ha dicho el alcalde de la Victoria, George Forsyth. Él ha señalado que mudará su despacho Edil a las faldas del Cerro San Cosme. Mudaremos el Palacio Municipal y firmaremos un convenio con la policía para que entre una unidad operativa San Cosme. Mi oficina estará ya allí. Despacharé, esto fue lo que dijo a la República el alcalde. Atender a los vecinos desde una de las zonas más peligrosas del distrito. El alcalde también ha anunciado la rehabilitación del centro deportivo, donde también operarán gerencias de la municipalidad. Como muestra de los esfuerzos por recuperar el distrito, en especial sus espacios públicos, algunos servicios de la municipalidad de la Victoria, también serían trasladados a este complejo para estar más cerca de la población. Así es, Karen. Vamos con otra información. Pues esta mañana sucedió un incendio que tomó un bus en la vía de evitamiento. Y vamos a hablar sobre imágenes a continuación. Pues esta mañana en el distrito del Rima, que en la vía de evitamiento se incendió un bus que venía de Trujillo hacia Lima, proveniente del Festival de Marinera. Este bus se incendió, no hubo víctimas, felizmente, pero sí varias pérdidas materiales en relación a los equipos musicales y también a los vestuarios y atuendos de estos participantes. Vale decir que a tempranas horas de la mañana, el caos vehicular reinó en esta zona y el acceso por la misma vía de evitamiento se vio restringido. Felizmente todo ya ha sido controlado actualmente y a esta hora ya el tránsito continúa con normalidad. Y cambiamos el tema para recomendarles cómo tenemos que llevar este verano, ya que las temperaturas están aumentando y actualmente estamos con 30 grados. Esto es bastante peligroso, así que hay que utilizar bastante bloqueador solar, evitar exponerlos al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Tenemos, por supuesto, más información de las altas temperaturas en nuestro país, en nuestra página web. Según la misma entidad, en la costa norte se alcanzarán valores por encima de los 36 grados, mientras que en la costa centro y sur se superarán los 30 grados. En la región Ica se esperan también temperaturas mayores a los 35 grados. El fenómeno climático se ha manifestado el día de ayer. El distrito de Marcabelica, ubicado en la provincia de Suyana, en Piura, alcanzó la temperatura más alta a nivel nacional. Y hasta ahora vamos a escuchar también al meteorólogo del Cenami a propósito de esta información. Incremento de temperaturas en la costa. Este evento va a afectar a gran parte de la costa a nivel nacional. Como ya lo sabemos, el día 27 se han registrado un valor de 39 grados en el norte, en Piura. Y se espera de que persistan estos incrementos hasta el día de mañana. Para el caso de Lima, se espera que se superen los 30 grados. Y nos vamos al plano internacional hacia el hermano país de Argentina para lamentablemente informar que se halló el cadáver de la mujer peruana desaparecida hace dos semanas. Argentina investiga la muerte de una odontóloga peruana que todos ya podemos ver en imagen. Los familiares de Gisela Solís Calle denunciaron su desaparición hace dos semanas en La Plata. Esta semana encontraron su cadáver en Villa Elisa. Gisela Solís vive en Argentina y mantenía una relación de seis años con su pareja, Casimiro Abel Campos. Sin embargo, había descubierto que él tenía una familia en Lobería, otra ciudad en Argentina. Decidió separarse y así se lo comunicó a su familia por medio de una llamada telefónica. El 15 de enero fue la última vez que sus seres queridos supieron de ella. Vale decir, Karen, que su pareja cometió suicidio y se presume que él ha sido el autor de este crimen. Es terrible esta información, sé con las condolencias, por supuesto, a la familia de los deudos. Hasta aquí hemos llegado al resumen informativo. Noticias en 10 minutos. Les agradecemos a todos por sus comentarios y su participación en las redes sociales. Recuerden que a las 6 de la tarde llega claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Así es. Y a las 6 y media está la edición noche de Noticias en 10 minutos para que tengan la información completa y detallada. De esta manera nosotros nos despedimos. No sin antes agradecer también a la tienda YouTube que tiene lo que tanto buscabas los mejores diseños en prendas femeninas. Y nosotros... A seguir trabajando. A seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!